Aquí les traigo el correo De la hacienda de la joya Voy a cantar la tragedia De los hermanos Bedoya Andando los dos tomando Efraín le dice a Vicente Me gusta mucho tu esposa Y aunque lo sepa la gente Vicente le contestó A Cristina no la nombre Que por algo que se quiere Siempre se matan los hombres Pero Efraín vuelve a insistirle No quería que te enteraras Porque Cristina fue mía Antes de que se casara Vicente sacó su escuadra Diciendo aquí está tu amada Acribillándolo a tiros Allá por la madrugada Cuando Efraín cayó en el suelo También le disparó a tiempo Muriendo así por Cristina Dos hermanos al momento Vuelen sin soncres norteños Y llévense este corrido Se mataron dos hermanos Acribillándose a tiros Para que vean lo que hacen las mujeres ¿Vales? ¡Ay, Amalia!